Vamos a cambiar de tema y tiene que ver con la fórmula encabezada por Roberto Lavagna y por Juan Manuel Urtubey como candidato a presidente de Ibiza, respectivamente, consenso federal. Estuvieron estas horas en la provincia de Santa Fe, se relacionaron con gente vinculada especialmente al sector agropecuario y fueron recibidos por el gobernador Miguel Lifchitz. Hoy es la primera vez que desde que se oficializó la fórmula presidencial del consenso federal integrada por el doctor Roberto Lavagna y por un amigo, el gobernador Urtubey de Salta, que nos visitan aquí en la ciudad de Santa Fe. Es una visita corta, pero la vamos a aprovechar para realizar un diálogo con dirigentes empresarios y de los sectores productivos de la ciudad y de la región. Y bueno, es una buena oportunidad también para que los santafesinos tomen contacto con quienes representan este proyecto alternativo que hemos llamado Consenso Federal 2030 y que busca convertirse en una alternativa para el futuro de la Argentina. Estamos contentos. Consenso Federal ha pasado por distintas vicisitudes porque ustedes saben la política en Argentina está dominada por dos polos extremos, extremistas los dos, cada uno a su manera y a ellos obviamente la presencia de un camino intermedio, de un camino de una democracia más civilizada y demás. ¿Tercera posición sería la valencia? Es una tercera posición que uno la puede ver de la siguiente manera. Ni el pasado, ni el presente, un proyecto de futuro. A su lado, ¿qué lugar le gustaría que ocupe Miguel? Yo se lo preguntamos siempre a él o se lo preguntamos a él. Miguel puede, lo he dicho ya en alguna oportunidad, ocupar el puesto que él desee. Hemos trabajado con él muy, muy bien, no sé si él dirá lo mismo, pero muy, muy bien desde el principio. De manera tal que cualquier posición será bienvenida. Nosotros advertimos que hay un importante porcentaje de argentinos que está queriendo salir de esta grieta que enferma a los argentinos. A los únicos que le sirve son a Macri y a Cristina. La mayoría de los argentinos hoy, cuyo trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes o que ha perdido su trabajo o el empresario de la PyME que piensa en cerrarla, a esa Argentina le hablamos, le decimos que hay futuro en la Argentina. Lo que queremos, y así se ha conformado este espacio político, es respetar la autonomía de las provincias para que nuestro proyecto nacional no sea un proyecto que tenga delegados en las provincias. Lo que queremos es que los representantes de las provincias sean los que le puedan plantear a este proyecto nacional el modelo de país que buscamos.